Sorria y el Lady, ¿se acuerdan que la vaca era de blanco y negro, no? Y ellas van de naranja, fuego y negro, pero las van a imitar y con ello... ¡Ay, y con laca! ¡Ay, lo de la laca, qué gracioso! Voy a verlo. Buena falta, no sé. ¡Anazca! Enhorabuena, un aplauso para este trabajo tuyo. ¡Ay, lo de la laca! 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 ¡Ay, lo de la l ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Drag Queen en esa promoción del disco que conmemora los 25 años de Ariola recopilado por Alaska. Por cierto, ¿podemos terminar con la definición de Drag Queen? ¿Qué Alaska haría? La que yo haría. Para mí somos, porque para mí el sexo es lo menos importante en este caso, personas que tenemos una idea estética muy determinada, que los valores estéticos femeninos nos parecen muy importantes y nos dedicamos a resaltarlos por encima de todo y creo que eso es lo que nos une. Bueno, yo no pego nada aquí, no sé si irme, pero a mí me encanta el color de pelo, de verdad, lo digo absolutamente, el color de pelo de Alaska me encanta, pero nunca me dejarían ponérmelo. Gracias, gracias, que tengáis mucho éxito con el disco y un aplauso para ellas. Y ahora, pues decirles que les espero a las 7 de la tarde en la edición de tarde de Pasa la Vida.